cualquiera me diría que esta es una victorinox soldier tiene el escudo de una victorinox soldier tiene la hoja con fecha como una victorinox soldier pero tiene una anilla es uno de esos raros casos donde el dueño de la navaja decide si es una pioneer con escudo y hoja de soldier un modelo híbrido o simplemente una soldier con anilla si quieres conocer todas las características de la victorinox soldier mira este vídeo relacionado